Bueno, como se me cortó la grabación, tengo que hacer rápido. Acá tengo WhatsApp, Facebook, Cole Royale, Dokkan Butler, Claire Royale, ScreamCore Gratis Viva Videos de E, Dancing Line, ScreamCut, Animoto, Mihank, Fotos y Affili Sproler. Bueno, ya que estoy ahora, puedo reaccionando. Puedo entrar a YouTube. Voy a buscar un video de reacciones y voy a reaccionar algo mientras hago el... 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 tengo sueño, chicos. Pero no me voy a dormir, así en la compu. Yo sí que me levanto y me voy a la compu enseguida, no me importa nada. ¿Quién dijo que quería ver este video? Sácalo, ¿qué está? Voy a buscar... video... reaccion. Mi mamá me mandó un mensaje, pero lo vamos a contestar después porque estoy grabando. Y no puedo... A ver, video reaccionamos. A ver si se pasa ahora porque... o sea, o sea, o sea... A ver, entonces vamos a reaccionar el primero. Le voy a subir un poco el volumen, pero no quiero tanto porque a mi hermana le rompe el culo. Bueno, doblado y adaptado por un... barranco. ¡Ay, le... le viene un separa! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Bonnie! ¿Has visto el guarda nocturno? Parece que va a ser... ¡Está buscando el guarda nocturno! Bueno, ya le conoces. ¡Sí! Bueno, ya le cogeremos, aunque es difícil mientras use esa cabeza de Freddy Falsa. Bueno, comenzaste bien por él. No está por aquí, así que ¿por qué no buscas en otro sitio? ¡Guarda nocturno! ¡Voy a violarte el culo! ¿Quién es ese? O sea... ¡Ay, Foxy! Te lo pongo en el ojo. ¡Ah, joder!